Bienvenido a este viaje a ninguna parte. En esta ocasión tenemos que agradecer a Alejandro Pando, natural de Alonios, a Alonios de Villacarril, en los Valles Pasejos. Alejandro, ¿qué lugar es este? Pues este es el sitio donde he nacido y he vivido. ¿El que nos ha traído aquí? Esto es ser herrero. Herrero. Y herrador. Y herrador. Y trabajo a la madera también. También. Me dedico a cuando entonces no había cosas que comer. Y cuando trabajaba una cosa que otra, jamás en la vida me ha faltado. Jamás. Se lo voy a demostrar. ¿Qué decirle usted? 81 años. 81. ¿Y alguien en su familia además también? Era mi abuelo, mi padre, y tengo un hermano que es herrero también. Lo digo porque, según me han informado, ya quedan muy pocos herreros en la zona. Muy pocos. Aquí primero había gente en Celaya y la gente se ha muerto. Y gente joven tampoco quiere aprender. ¿Qué diferencia hay entre la forja y el herrero? ¿O no la hay? Son formas diferentes. Hay una forja, una diferencia entre personas porque hay herreros que forjen. Ningún. Compran las herraduras. Y yo las que yo pongo, que soy herrero, las hago yo. O sea, usted es herrero y forjador. Y forjador. Yo hago las herraduras que pongo, para hacer rejas y cosas de estas. ¿Cerrejas? Sí, 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 sí. Aprendes cuando ya te terminas. Lo que me propongo hago, ¿eh? No es que sea, se lo voy a decir porque soy un bocata, no me gusta alabarme. ¿Usted se considera artista? Sí. ¿Usted sería un artista? Sí. ¿Un artesano? Artista. ¿Qué bien? Eso de conseguir del... Porque, claro, el metal que usted trabaja es el hierro. El hierro. ¿Cómo conseguir del hierro ir sacando las imágenes y...? El hierro se pone más fuerte. ¿Se pone? Normalmente en Sanagua se pone fuerte. Pero el acero, especialista en aceros, especialista en... ¿Usted también trabaja en aceros? En templos. ¿Templos de acero? Templos de acero. Por ejemplo, acero... ¿Perdón? Punteros, por ejemplo, para hacer piedras y cosas de estas. Ah, sí. Pase. Gracias. Pase. 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 Alejandro. Esto pesa, ¿eh? Pase. Pase. ¿Qué? ¡Joder! De verdad, cuántas veces lo voy a manejar. Para hacer eso. ¿Cómo se llama eso? El yunque, ¿no? El yunque. El yunque. El yunque. El fuego. ¿Usted trabaja con ese carbón? No, ese carbón es bueno. ¿O es cuando usted diga? Pues ahora bien, ya. Aire para que el carbón se caliente fuerte, ¿no? ¿Qué temperatura puede coger? Pues una temperatura de 500 grados. ¿500 grados? Porque cuando se quiere dar cuenta, esto se quema. Esto se quema, se derrite. ¿Y el hierro se derrite a qué temperatura? Se derrite a 500 grados. ¿Qué es? Sí. A menos de 500 ya empieza a echar chispas y entonces ya empieza la alquite, como los toreros. Cuando empieza a echar chispas es que se está pasando. ¿Usted tiene que mantenerlo más o menos a unos 400 grados? Sí, sí. ¿Y el acero no? El acero es mucho más, ¿no? El acero es mucho peor porque es muy difícil pegar. Claro. El hierro... Los hierros se pueden pegar perfectamente. El acero es más difícil. Esa es una barra de hierro, ¿no? Que tiene usted. Sí. ¿Para qué? Para hacer una herradura. ¿Va a hacernos una herradura? Sí. A ver, ese hierro ya está incandescente. O sea, el objetivo que tiene usted es poner incandescente el hierro. ¿Cuál es? Primero hay que calentarlo, para que a bajar en hierro río el tiempo es perdido. Para que duerme hay que calentarlo. Para que duerme hay que calentarlo. Si no, nada. Tenga cuidado. Sí. En su hierro perdura el hombre fuerte. Hoy, polvo de planeta. Que en las guerras de ásperos mares y arrasadas tierras lo esgrimió. Van al fin contra la muerte. Su espada es hoy su símbolo y su nombre. Pese a la larga muerte y su destierro, la mano atroz sigue oprimiendo el llano. Y cuando enfría hay que volver a calentar, ¿no? Si no, eso puede, ¿no? Ya le digo, lo de la cama, eso puede. ¿Cuánto ha tardado? 43 horas. ¿Y todo remaches? Haciendo dibujos y cosas, ¿no? La verdad es que me gusta todo. Trabajo amor propio, hago carpintería, a lo que me ponga. Y siempre con el amor propio una cosa. Si lo hago es porque me gusta. No es por necesidad, ¿eh? Porque no tenía que hacer nada. Claro. Pero igual pienso que estoy vivo por esto. Igual estoy vivo por esto. ¿Qué iba a hacer si no? Ya te he dicho antes que por la mañana me levanto a las siete y media. Arreglo a mis animales, desayuno y voy a andar dos kilómetros, o tres o cuatro. Vengo a casa y me bajo aquí. A las doce lo dejo. En marcha toman unos blancos, a las doce lo va a comer. Me echo dos fotalesistas, otro paseo y después ya pues a ver la televisión. Eso lo hago todos, 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 todos los días. ¿No estoy malo? Hay que hacer algo. Sí. El Herrero de Alaños tiene fama. ¿Por qué tiene fama? ¿Por qué ha sido el mejor Herrero de España? El mejor Herrero de España. Estas cosas las hago yo. Y los demás herradores que hay las compran. Porque no saben hacerlas. Mi padre era un hombre bastante duro, ¿eh? Pero nunca pegaba, ¿eh? Nunca. Nunca pegaba, ¿eh? Pero siempre con un respeto, un orden. Cuidado con esto, ¿eh? Salir de casa, niño, no te recorra hacer una cosa, nada, ¿eh? Ojo. No vendrías a casa con alguna chapuza. No conocí a mi abuelo. Mi abuelo se murió con 52 años. ¿A qué le da? Según tengo entendido. Porque a mi padre, ya con 20 años o así, cuando no le salían las cosas, le pegaba unas tortas que le molían. ¿Qué busca? Estoy buscando una cosa que no encuentro. Porque ya... Ya aquí no se puede ir con las manos, ¿eh? Ya no se puede ir con las manos. Hay que ir al buscar esta herramienta para aguantarles la cenaza. O sea, ya está caliente todo el hierro. Sí. No a quien le toque. No se le ocurra tocarlo porque ya abraza, ¿eh? No, no, no. Y parece que está frío. Pero madre. Acá están mis hermanos, cuatro, dos que se murieron, y mis padres, dos, seis personas. Y todos viviendo del... Pues sí. De la forja. De la forja. Además, ya hay... Que mi padre se dedicaba desde las tres o las cuatro de la mañana, con un farol. No con luz, que no había luz entonces. A herrar parejas, ¿eh? A herrar. A herrar parejas. Ahí en ese aparato se han cuadrado animales de mil kilos. Y había que subirlos a... A mano, ¿eh? Que se le llama el pota. El poto. Para poder herrarle. Para poder herrar. Y con las herraduras que les voy a enseñar. Esto. Este material... Sí. En un mes lo molía. ¿En un mes? En un mes. Pues sí que gastan zapatos los bichos. Esto ni en Vizcaya, ni en Asturias, ni en ninguna parte de España se forja una herradura como esta. ¿Y cuánto vale una herradura? Pues una herradura de estas... Entonces, se cobraba... depende de los animales. Por esto, cuando yo se le agraba agorio, valía 50 euros. ¿Una herradura? No. A las cuatro. A las cuatro. Y tenía que pagar hasta los meses. Hombre... Yo iba a trabajar. ¿De qué iba a comer yo? Uy, pero no es barato, ¿eh? Es caro. ¿Eh? Ah. ¿Cuánto valdrá hoy? Hoy, claro. ¿Hoy cuánto valdrá? Hoy más. Hoy más. Vamos a ver si terminamos. No sé dónde estás. ¿Qué busca? Ten cuidado, ten cuidado. Vamos a darle vuelta a tener la herradura. Nos ha quedado medio. No. 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 que estamos haciendo, el de avance. ¿Y qué diferencia hay? Porque los cascos no son iguales, son diferentes los cascos de... Los de avance son más anchos y los de atrás también son más en forma de punta. Vaya, la de cantidad de cosas que estoy aprendiendo. Hay caballos con 21 centímetros de casco, para los clavos, para los clavos. Y ahora atraviesa por otro lado, ahora por un curón. Lleva trabajo, oradaduras, ¿eh? Llevo trabajo y carmón. Ya he querido enseñar a alguno, o dicen que no, que cuánto les voy a pagar. Esa palabra será la mía, ¿no? A estos centros se le he cobrado al discípulo, ¿verdad? Yo que yo me muera, muchos van a acordar de mí. Claro. Muchos, ¿eh? Tendrías que... ¿Ha ido a cortar avellanos? He cortado a cualquier estudo. Avellanos para tener para el año que viene. Permanencia. Se pasa el tiempo, y cuando llega el año que viene, pues no hay. La matanza de mi padre, niño, no me dejáis las herraduras redondas delante. O sea, que lleva un punto. Aquí no es redondo, aquello que tiene diez centímetros cuadrados, lo que es la matiz del casco. Las lumbres que se llaman. Las lumbres del casco son redondas. Exactamente. De alante. De alante. De alante. Porque, si se ve, este lado es más estrecho que este. ¿Eh? Entonces, como adentro tiene menos tejido. Sí. Donde clavar. Los clavos aquí van fuera. Y aquí van un poquitín dentro para dejar vuelo a la herradura para que corra el ratón. Por fuera del casco. ¿Qué es eso de que corra el ratón por fuera del casco? Pues le deja un trocito así para que corra el ratón por fuera. Vuelo. Que coja un poco... Que corra el ratón. Eso dijo el señor aquel. Para que corra el ratón por fuera del casco. Porque si le dejas cerrado, el clavo se va adentro. Y no vuela el ratón. No. Y se clava. Y se clava. Fácilmente le anima. Esta herradura... Más estrecha por aquí. Más ancha. Exactamente. Y se me ocurre tocarlo porque hace un calor. Esta herradura se la voy a regalar a usted. ¿Qué me dice Alejandro? Sí. Bueno, la voy a tener como oro en paño. La puede tirar al regato, sí. No, no, no. La voy a poner... Ya sabe usted además, existe la fama de que la cerradura es tan suerte. La suya me va a traer mucha suerte. La voy a poner... Dios lo quiera y así sea. Hombre, Dios lo quiera y así sea. Sí señor. Ya la puede coger con la mano. Sí, ahora ya. A ver. Ahora es para que el clavo pase, ¿verdad? Exacto. Ya. Que bonito. Ha pasado loco. Está duro. ¡Qué bonito rojo! ¡Hombre! No, no está pasado ¡Cómo huele el hierro golpeado! Alejandro tiene un valor especial viéndole trabajar me recordaba no sé si usted conoce ese cuadro de Velázquez la fragua de Vulcano ahí que se ve trabajando en la fragua No me dedico mucha a la lectura porque no me he dado tiempo Pues nada usted me lo estaba recordando ahora la gente se queja que trabaja 8 horas estarían juntas las duras que yo he trabajado días 16 y 17 horas desde las 5 de la mañana o las 4 hasta las 10 de la noche yo creo que las tengo en los cuerpos Sí, gracias A ver, hija ¿Qué hace Alejandro? Cortarlo un poco Cortarlo ¿Se resiste? ¿Qué quiere recortarla? Cortarlo 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 un poco y no se puede hacer así porque después dicen ¿Quién la hizo? ¡Oh! Entonces hemos perdido la venta las cosas cuando están mal se ven mucho primero porque la gente no sabe hacer pero poner faltas mucho Es más fácil poner faltas Yo como leche he visto una cosa y se mal hecha si yo de confiante se lo digo No quiere doblar pero vas a doblar Ahí está ¿Qué se resistía? Sin una forma hay otra La última hora no No tiene resistencia No tiene resistencia ¿Lo has visto bueno, Alejandro? Se ha herido, señor. Bueno, Alejandro no sabe lo que le agradezco el regalo. Señores, Alejandro, el herrero de Aluños. Nos ha dado un recuerdo que cuidaremos como un empaño. Este va a ser para mucha gente. Es que no se puede ir para mañana, por ejemplo. Este mañana no se puede ir. Habrá estos, los otros, y los otros. Y los que vengan, coño, mira, esto lo hizo fulano de tal. Eso es lo que me importa y lo que quede para que la gente... Y coño, mire, está el fulano. Y si no, andamos deprisa. Si no, la hemos cogido y se la ha grabado. Tengo un abecedario. Le pongo el daño. No, ponga Alejandro de Aluños. Usted, póngase. ¿A qué? Hombre, para que sabemos que es suyo. Ponga Alejandro. Su firma. Esto es como los cuadros de Picasso. Tiene que firmar Picasso. El herrero de Aluños... Si yo la fama la tengo ya. Ya, pero yo quiero siempre acordarme de Alejandro. Búscame la por ahí usted. La... Sí, sí, no. Tenga, con la de Alejandro. A ver si es así. Ahí es, eso es. Así, ¿no? Se acaba de esta forma. Así es. Ten cuidado, ten cuidado, que se quede ahí. Ahí está. Muy bien. Dos As. Dos As. Alejandro y Antonio. Muy bien, Alejandro y Antonio. Vale. Bueno, señor. Que, muchas gracias. Yo no sabía que me lo iba a regalar. Bueno. Pero lo que nos ha enseñado, Alejandro, eso no tiene precio. Esperemos que este sea el comienzo de una larga amistad. Otro día venderemos. Si se escribe lo que he hecho, da un libro muy grande. Un libro, sí. Señores, Alejandro, el herrero de Aluños. A mí esto hoy me da 5 o 6 años de vida. No, ya nosotros. Muchos conocimientos. A 5 o 6 años de vida, de verdad, porque me gustan las cosas. Y a nosotros que nos las enseñe. Seguimos. Pues es que es una pena que se pierda este oficio, ¿eh? Sí. No, 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 no. Gracias.